Hola, soy Elena Barrero, tengo 22 años, he realizado el curso de organización de eventos y estoy realizando las prácticas en la agencia EGO, porque tiene algo de relación con lo que estudié previamente, publicidad y relaciones públicas, además de que es un curso que me interesaba bastante. Bueno, vi diversas ofertas, Implicant me ofrecía el compaginar un poco tiempo libre de trabajo con mi formación. Me parece un método de estudio muy acertado para que todas las personas, tanto estudiantes como trabajadores, puedan compaginar su entorno laboral con el de formación. Por el poco tiempo que llevo en la agencia EGO, la verdad es que mi valoración es muy positiva, porque me hacen trabajar como que puedo servir de ayuda y a los demás, y además aprendo cosas nuevas. Si pudiese volver al pasado haría algo diferente en cuanto a mis estudios previos, por no encontrarme en la situación ahora de parada. Pues la verdad es que el ambiente con las compañeras es estupendo, si cualquiera de las chicas necesita ayuda pues me la pide y yo me siento como... no sé cómo decirlo, pero me siento muy bien. Si me dejaran, sí. Creo y espero que sí. Añadir un poco de experiencia laboral a mi currículum no está nada mal. Yo creo que sí.